He apretado los dientes, me he sacado serpiente del vientre Nunca he dicho para siempre, quiero y uno se arrepiente Si lo que siente no lo mira con lente de frente Me he juzgado a los dados el futuro y el pasado Y he ganado un sentido y me he perdido en tu ombligo y me he enredado Bebiéndome mi tiempo exprimido Y ahora que elegí degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar Y tú un beso, ya no me daban razones de peso Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer Y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y ahora que elegí degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar Y tú un beso, ya no me daban razones de peso Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer Y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento Y yo me bajo al camello del barrio para pasar este desierto Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y siempre que me enfrento a tu duelo Tú vienes por detrás y me propones consuelo Para acabar rodando por el suelo Estrellas enredadas en el pelo Siempre que me encuentro sediento Es tu recuerdo el que me da alimento al momento Como uno así se empleen o desierto Agüita de futuro incierto Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Gracias.